Mira papá yo quería la suerte que nos hizo así, de estar junto a ti hoy que festejas tu día. Hasta enví una poesía con ardiente frenesí, yo la escribí para ti con amor, con simpatía, por eso padre en tu día es que nos pases muy bien. Padre yo mucho te quiero pero muy lejos estoy, y este verso te envío y en él me afecto sincero, hoy me reclama el sendero más pienso otra vez será, estar en tu día papá para abrazarnos los dos, y en tu día le pido a Dios que te dé felicidad. Padre, padre en tus brazos nací entre caricias y besos, y hoy es grande el esfuerzo que hiciste para criarme a mí, con amor que os frenesí hoy yo vuelco a mi sentir, padre te quiero pedir pero decime que sí, si entre tus brazos nací, quiero en tus brazos morir. Por eso, por eso le pido a Dios nunca me falte papá, de mi vida que será si un día faltara a vos, por eso te canto yo con la frente bien altiva, para vos padre querido mis pechos de ver su acuna, fuera la única fortuna que hoy enriquece mi vida. Hoy, hoy mucha felicidad en tu día te deseo, estar lejos de ti es feo, y el por qué Dios lo sabrá. A Dios le pido papá que pases bien en tu día, decir esto no querés no es justo que nadie ofenda, y quien su padre no tenga. Que perdón, que perdón de Dios.